buenas tardes corazones míos qué tal cómo estáis pues nada por aquí pues muy bien y vosotros qué tal pues nada mira hoy es ya miércoles hoy es miércoles ya queda en dos días y empezamos la semana santa empezamos la semanita santa y nada y nosotros aquí en casa con esta claridad que veis con este solazo mira que no diréis que no se está metiendo el verano pronto yo veo que se está metiendo el verano muy pronto veremos a ver yo estoy loca porque llegue el verano porque a mí el verano me encanta pero estoy viendo que está este año no sé como no sea que de pronto cambia que podéis que sabéis que puede cambiar el tiempo pero no creo yo ya que vaya a ser frío así de decir no creo no que por nada que hace un día de sol buenísimo bueno todos estos días está haciendo un día de sol muy bueno y nada aquí estoy que os digo hoy como he dicho el miércoles tengo a axel dormido que viene del colegio y viene que se lo pasa familia dice mami me lo me lo paso de bien me lo paso de bien en el colegio y tiene que salir su seño a recogerlo yo como si fuera un marqués digo anda hijo tú eres el marqués de la clase tiene que salir su seño pero su seño es muy buena persona y ella ay mi axel ay mi niño ay mira es de bueno me dice es de bueno que es bueno y yo digo ya mía pues mi casa es un trasto dice bueno pero es normal dice siempre en las casas yo tengo también mío y en las casas no es lo mismo dice pero es buenísimo y si está todo el día pegado a mí todo el día está pegadito a mí dice pero es buenísimo dice mira cuando quiere preguntar algo viene cuando trata familia dice que se porta súper bien súper bien y nada qué pasa viene rendido yo lo levanto sobre la auxilia y una cosa así y viene rendido y ha comido algo rápido y sea se fuera al cuarto y y se ha quedado dormido hemos echado mano y estaba quedado frito y aquí lo he tapado y allí se ha quedado está listo allí frito nada gabriel le tocaba entrenamiento y sabéis como siempre lo llevo yo pero como su padre está de descanso dice bueno déjalo que yo lo llevaré hoy digo venga vale y su padre se ha ido con él y son ahora las 6 menos 25 y salido de aquí a las 5 y 20 y bueno pues nada y ya está y poco más familia deciros también que más que más quiero contaros pues nada a eso ya empezó la alergia que las que tengan alergia ya más o menos yo creo que por ahí estaré ya estaremos todos ya por ahí ya cuesta con la alergia liado ya también tiene su medicación de la alergia gabriel también en fin ellos tienen su medicación mi marido también tiene medicación y tal y está ahí el pobre que dice mamá parece como si estuviera constipado pero después se suena y no tiene mocosidad o sea hay veces que tiene mocosidad y otras veces es como que por dentro pero después no la puede echar o sea es como que no sé es como constipar pero a la vez la criatura está y estonuda de vez en cuando a los ojos lagrimosos y tal y nada por la mañana yo a ellos le echo su medicación antes de irse a los colegios al instituto y todo el rollo pues le echo su medicación pero y por la noche también sí y ya está y mirad mirad mi merienda mirad mi merienda de hoy he cogido un yogur que ahora ya me lo tomaré tranquila y un yogur pues he cogido un yogur y enseñaros también que comenté en un vídeo me parece que me parece que lo enseñé sí que me compré si tres braguitas estas de algodón negra familia son buenísimas yo ya las tengo utilizadas de antes y son buenísimas me compré el tres bueno pues después cogí me he cogido otras tres os voy a enseñar por si alguna no habéis visto el vídeo y yo las cojo me gustan negras de color negro son de isabel si isabel mora pone braga 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 alta mira así veis de por si queréis saber la marca y eso por si alguna os conviene es braguita alta pero es de algodón familia y es súper cómoda veis el a ver si el color ahí y es la y bueno la y estamos en estamos en las trae en color carne o negra no con los carnes o negra yo con los carnes también la he usado antes pero me gusta más oscura entonces la otra me las traje negra y está también se la he pedido se la he pedido negra y ya está en corazones mío me he cogido tres me he cogido tres también y país reponiendo sabéis tirando ya sabéis las más feillas y poniendo así un poco y ya está y qué más tengo que contar o a eo he grabado es poca cosa alguna si alguna comida ya sabéis alguna cosita así que en este mismo vídeo ahora seguidamente cuando ya termine yo de dar aquí un poquito a las cinco eso con vosotras pues lo voy a poner o lo voy a juntar es poquilla cosa pero bueno lo voy a juntar ya que lo tengo ahí o lo junto y lo veis y nada contadme en comentarios cómo estáis cómo vais cómo tenéis la el tema de la alergia en fin que ya empieza la alergia que os parece que mirad ya la el calor que ya está haciendo es aquí en granada que sabéis que una ciudad fría y estamos llegando ayer si ya medio día llegamos a 27 27 28 grados y o sea sí la verdad es que ahora está haciendo aire porque tengo ahí el tendedero de trapo ahí tendido y se está moviendo o sea se está moviendo porque hace airecillo y esta mañana abrí como estaban los niños en el en el en el colegio mi marido estaba acostado y entonces abrí las ventanas abrí las ventanas he estado limpiando un poquito el polvo porque familia ahora yo con el tema de alergia no puedo dejar como digo no es que va a dejar uno la casa llena polvo pero es para que me entendáis no puedo dejar acumular mucho el polvo porque cuando yo voy a limpiar el polvo no lo puedo limpiar en seco no pues no sabéis que no porque si alguna vez visto algún vídeo mío de limpieza que sabéis como he dicho tengo por ahí tres o cuatro yo siempre mojo el trapo tengo un trapo que lo mojo lo mojo y le voy dando mojado y le voy dando porque en seco no puede ser porque si no el polvo vuela y esta gente con el tiempo nunca o sea no lo hago ni en invierno aunque no tengan alergia pero y ni en verano pero aunque y menos cuando están con el tiempo de la alergia no lo puedo hacer o sea que pues nada he estado barriendo todos los suelos porque ayer fregué todos los suelos con agua y amoníaco pero hoy lo he barrio todo he quitado las sábanas mías de mi cama que tenía unas gordas de estas de pelo familia y ahora estoy por la noche pasando una calor y mi marido que es calor niña digo yo que hice una calor que nos tenemos que ver tapadito y digo pues si fuera he quitado las sábanas de invierno y las puse el limpio al fin de semana pero digo no es que hace calor o sea que no digo pues miércoles quita le he quitado y he puesto unas mías de verano que tengo yo marrón chocolate y la he puesto y tengo la sábana de verano y el nórdico o sea es lo que tengo ya aquí tenía también una manta la quité y ahora mismo con el nórdico porque este no rico de sabor o sea que con el nórdico ahora mismo de la sábana tenemos y y ya está que más tengo que contaros había algo más que tengo que contaros hay algo más pero bueno ya está que no sé qué más deciros qué más contaros por aquí es que me he pasado digo me voy a pasar y voy a hablar voy a contarles algo pero ya os digo es que tampoco hacemos hacemos mucho familia no a eso gabriel hasta hoy en del instituto lunes martes miércoles pero jueves y viernes porque termina el viernes cuando terminan los colegios y los institutos y eso pero los profesores unos profesores que tiene estos dos días no vienen no viene no sé hoy viene y no viene entonces no van a ir y se llama pues entonces yo ya empiezo la semana antes la semana santa como digo la semana santa antes digo que ha pasado dice pues nada que han estado hablando de unos profesores que van a faltar jueves y viernes que son de las clases que tenemos así entonces hemos dicho los compañeros que tenían solamente una hora para poder hacer una hora el jueves y una hora el viernes dice mamá y nadie va a ir dice porque para una hora hemos hablado los compañeros y tal donde se vamos allí con los mismos profesores que para una hora que no íbamos a venir a media mañana porque le tocaría como más o menos a media mañana o sea que han decidido de no hay jueves y viernes y la clase de la clase de los demás irán a los institutos y todas esas cosas pero la clase de ellos no y ya está y eso es lo que os iba a decir eso de gabriel era lo que os quería contar y ya os digo es que está hacia irse y escucha al aire hace muy buen día a ver su familia está al cielo celeste celeste está precioso el cielo pero hace hace sol hace sol y ya está ya he contado lo de llago que está con el tema de la alergia gaby también está con la alergia mi marido también está con la alergia y el chico decía me estoy cansado pero cuando sale del cole mi familia dice mami que bien me lo pasa todos los días me dice igual y además sale una sonrisa como yo digo pasa un payasillo yo le hago sonrisa de aquí a aquí cuando me ve en la puerta dice mami que bien me lo ha pasado digo sí hijo sí sí me lo ha pasado de bien digo que ha hecho pues he pintado digo así sí sí he pintado y he jugado porque es verdad que el otro día estuvimos en la reunión en la reunión que han hecho del segundo trimestre y todo muy bien y tal y nada y te dan por los libros de lo que han hecho en el trimestre y las cosillas los dibujos que han hecho y de esas cosillas y la han puesto allí un para que ellos no están en el patio de los mayores son más pequeños están en el infantil tienen su propio patio más pequeñito pero lo han puesto familia súper bien de este suelo que hay en uno de los trozos le han puesto este suelo que hay negro ahora que ponen en los perros que es como una colchado por si cae alguno que no vayan y le han puesto tobogán y le han puesto columpios le han puesto esto de balance para que se balance bicicletilla fin de estas chiquititas de cuando son más pequeños arrastran que arrastren así las piernas y ya fin y se lo pasa muy bien muy bien y nada ayer estuvo a que fue a llevante de ayer esto fue ante valle creo que fue ayer estuvo la policía local también que le dio una sorpresa porque la sex y eso fuente valle porque la señora lo dijo que le querían dar una sorpresa a la policía local y nada y fueron también la policía local fueron fueron dos policías locales fueron dos a bailar sorpresa a algunos los que quisieron mi niño pero a algunos estaba la moto venían con la moto de la policía local me vení con coche venían con moto y entonces a los que quisieron lo montaron en la moto y le hicieron fotos fin o sea súper súper bien y después claro le hacen fotos y esas fotos las meten en el grupo que tenemos nosotros de las mamás del cole y y nada y súper súper bien o sea había un policía que estaba hablándole a mi hijo algo le estaba diciendo el hombre porque se agachó con él y estaba diciendo algo así mi niño lo miraba así como que y nada súper bien mamá estaba la policía ahí le dieron no sé si por la cabeza una cintita y le hicieron aquí una cosita así plastificar con su nombre en una web con la huella suya verde hito con su nombre y tal y el número de la edad que estaba en su clase y tal fin súper bien muy bien muy bien muy bien y se salieron súper contentos del cole con su medallita que le había dado la policía local y muy bien o sea súper bien se portaron también muy bien con los chiquillos y tal los policías hicieron fotos con ellos y está y y nada o sea se lo pasa muy bien a eso está pasando súper 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 bien en el cole y y nada la señora dice que es muy bueno y sea es buenísimo me dice marina es muy bueno muy bueno está todo el día pegado a mí pero es que desde que llego ya está mamá mi seño le dice el nombre a la seño mamá mi seño y digo si ahora sale y ya sabiendo que está seño sí ya va y para afuera y ya sale la mujer la muchacha ella es una muchacha joven sale la muchacha lo recoge venga axel vamos para adentro y lo recoge y siempre está ahí mi niño y si mira es de cariñoso de siempre está pegado a mí se levanta levanta su mano para preguntarme las cosas cualquier cosa me la pregunta y se quiere ir aprendiendo y él pregunta todo lo que él ve que tiene que preguntar lo que le parece o sea que muy bien y ya está corazones mío os voy a dejar porque llevo ya 14 minutos aquí cascando me voy a comer mi yogur para merendar y ya esperas que venga gabi que es una hora de entrenamiento y que venga gabriel y gabi y venga los dos y ya está y poquito más y os dejo y ahora seguidamente pues vaya bella os he dicho familia el trocito de la no sé cuántas comidas son si son tres o cuatro las tres o cuatro cosillas o lo voy a poner así seguidamente pues para que así ya lo veáis no tengo que que dejarlo más adelante para otro para seguir haciendo comidas y y esas cosillas hoy he hecho hoy se lo lo grabó familia porque como ya lo grababa varias veces hoy he hecho de comer miércoles hoy he hecho guisadillo guisadillo guisado de patatas con pollo y eso eso estoy y una ensalada de las bolsitas que compré el otro día pues he hecho una buena ensalada bien aliñadita fuertecita con un poquito de aceite y bastante limoncito y sal a la que le guste con vinagre con vinagre pero a nosotros que nos gusta más con limón oye y he puesto el plato de guisadillo la ensalada y eso hemos comido bueno y detrás la fruta es el que ha querido fruta porque ellos no somos fruteros sabéis que yo tengo mis frutillas mis mandarinas mis pero hay días que encarta y cogen una fruta y hay días que encarta y cogen un yogur y hay días que encarta y se llama no queremos no queremos postre bueno pues no se come postres ayer ayer comimos fresa ayer de postre sí puse fresa y tengo fresa y todas las de las que compré pero no han querido y hoy han cogido hoy han cogido una mandarina ellos porque el padre y yo no teníamos ganas y ellos han cogido una mandarina esperamos de comida así o guisadillo de pollo el guisadillo el guisado de patatas con pollo y una ensalada y ahora de de merienda me voy a coger me voy a coger un yogur pues nada corazones míos que espero que os guste y nada que que ahora seguidamente vais a ver lo otro que si os gusta pues ya sabéis le dais mucho el like me compartí o suscribí que es gratuito y nos vemos en el próximo vídeo chao familia mira hoy para comer ravioli rellenos de carne y queso con tomate su especia familia y nada y huevos fritos puesta en la comida de nosotros de hoy bien rica que estaba hola axel hola donde está el parquecito hola ya está cansado mi vida es que hace calor verdad se hace calor un montón de calor lo hemos traído al parque un ratito verdad hijo pero ya se hace calor el pajarito qué tal ya vos Bien ¿Tienes cabello? Sí ¿Ah, sí? Coge la botellita, mi vida ¿Puedes? Gracias ¿Por qué ya nos montáis allí? Hay muchos nenes Ahora me monto ¿Y tú, Axel? Despacito No te muevas de ahí ¿Y tú? Hacen Por los pies, ¿vale? Por los pies, por los pies Por los pies ¡Agua! ¡Toma! ¡Me las pachas! ¡Me las pachas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!